En Lanzarote y Fuerteventura, los géneros que sobre todo se llevan a cabo con las lapas, son cuatro principalmente. El humbo, que es la punta, mucho más picudo que esta, que es más plana. Igual la de ustedes, no sé cómo están los pares, pero yo la tengo así porque la veo mejor pasada. Porque a lo mejor alguno sabe, pues a lo mejor. Bueno, la de Sol tiene más humbo porque esta, ahí más o menos, ¿sí? A ver, está medio complicado eso. Y ahora, pues, esa es la intuición. Ahí está la banda, ¿no? Pero hay que aguantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!